Nos preocupa, y lo trasladamos así, que el gobierno vea a Internet como un problema y no como una oportunidad. Nos preocupa que cada vez que el gobierno de España hable de Internet lo haga con intención de limitar, de cercenar, de coaccionar, de acotar. Nos preocupa la sensación que nos da de que el gobierno desconoce Internet, tiene miedo a Internet y quiere ponerle coto a Internet. Nos gustaría que el gobierno de España fuera capaz de darse cuenta de dos cosas. Primero, que Internet es una oportunidad, no un problema. Y segundo, que es muy importante para el futuro, importantísimo para el futuro, que los derechos de autor queden a salvo. Porque eso asegura que tendremos producción de contenidos. Pero igual de importante, y esto no lo ve Zapatero, para el futuro, que poder producir contenidos es tener una industria que produzca software en España. Porque si no somos capaces de producir software, da igual que seamos capaces de producir contenidos. Al final, el software de otros productores de contenidos acabará imponiendo sus contenidos. Los dirigentes del PSOE se están cansando de decir que no van a cerrar ninguna web. Pero el problema no es un problema de confianza ni de fe. No es que pensemos que van a cerrar, es que pensamos que la ley no debe habilitarles para cerrar. No nos basta con su promesa de que no cerraran. En un Estado de Derecho es la ley la que debe prohibir que cierren una web. Y por cierto, están prometiendo que aunque la ley se lo permita, que nunca debe permitírselo, nunca cerrarán webs, pero no están diciendo que no limitarán el acceso a webs. Casi todas las webs piratas están en servidores fuera de España. Es normal que prometan que no las van a cerrar. No pueden cerrarlas. Porque están en servidores muy lejos de nuestras fronteras. Lo que tienen que asegurar no es que no las cerrarán, sino que no cortarán como en China el acceso de los usuarios a esas webs que están en servidores que se encuentran fuera de nuestras fronteras.